Pues muy bien, Domingo, la verdad es que siempre es un gusto platicar con personas que nos enseñan más. Vamos a ver la sierra de inglete, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a enseñar a los amigos que es una sierra con las mismas capacidades de las que tienen de cable, o mejor aún, ¿no? Bueno, para empezar, veo aquí que esta vendría siendo de 15 amperes. Así es. Eso no importa, aunque tengamos, en este caso, 4 amperes en las baterías. O sea, una cosa es el amperaje del motor y otra cosa es el amperaje de las baterías, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. Pero este factor de 15 amperes es cuando trabaja con el cable. Con el cable. Que es prácticamente el mismo consumo que de la misma herramienta de cable. La herramienta de cable normal usa 15 amperes, esta máquina prácticamente es igualita. Ahorita vamos a ver cómo funciona con pila y vamos a ver cómo funciona con cable. De las dos formas funciona espectacular, pero yo la siento, yo en la persona la siento mejor con las baterías, por lo que decíamos, de la corriente, ¿no? 3.800 revoluciones por minuto vacío. Pero, este logotipo, ¿qué significa? Porque yo tengo algo de duda sobre este doble cuadrito, es el doble aislamiento. Así es, Walter. ¿Qué es ese doble aislamiento? Bueno, internamente todas las herramientas eléctricas están protegidas, sus motores están protegidos porque estamos dispensos que una herramienta falle, que una herramienta es sobrecaliente o que es muy vieja, que el motor llegue a pelarse internamente y que pueda llegar a ser un corto. Si el motor se va en corto, como está lleno de partes metálicas, pues lógicamente la corriente va a salir de la ramita donde haya partes metálicas y puede provocarle una sobrecarga al usuario. Entonces, internamente el motor está protegido y como segundo paso, segundo aislamiento, prácticamente ahora tú te das cuenta que todas las máquinas donde el usuario llega a tomarlas, sujetarlas, ya no es metal. Sino que es una, el caso nuestro, es una poliamida especial, que es un material de alto impacto y que a la vez también es no conductor de electricidad. Entonces el motor está protegido por dentro, que sería su primer aislamiento y el segundo aislamiento sería el cuerpo de esa poliamida que no es conductora y que aunque haya un corto, pues al usuario nunca le va a pasar nada. Que por cierto, eso es también un mito que dicen, es que antes las herramientas eran mejores porque eran todas de metal, ¿no? Para empezar, si se te caían, se tronaban. Así es. ¿No? Estos plásticos, parece mentira, pero por su flexibilidad son más resistentes que cuando eran todas de metal y además lo que dices de un corto y eso, agarraba parejo, ¿no? Sí, 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 la verdad que cuando eran todas de metal tenías el problema de que si se ponían corto, pues al usuario le daban descargas, ¿no? Y aquí ya no existe esa posibilidad. Y además del peso que era algo. Sí, eran muy pesadas, sí, sí, muy pesadas, estoy de acuerdo. Muy bien. Es una herramienta que funciona con banda, que también tengo entendido que el hecho de que funcione con banda, le da más torque que cuando trae el motor directo, ¿no? Así es. Así es totalmente de acuerdo. Mientras, la banda lo que hace es aumentar la potencia, digamos así, en este caso, hacia lo que es la fuerza para que genere el disco. Ok, perfecto. Pues vamos a verla cortar, algunos trozos de madera y vamos a ir comentando las funciones, cada una de las funciones de la máquina. ¿Sale, amigos? Muy bien. Esta es una sierra de inglete de 12 pulgadas del disco. Estas sierras son para hacer cortes en ángulos, que en este caso va de 50 grados de izquierdo o 50 grados derecho. Y también podemos hacer cortes hasta 47, 48 grados. Ajá, 48 grados, aunque bueno, normalmente son 45 los más comunes, los más usados. Sí, y acá también para ambos lados. Luego he escuchado que se desajustan, que se descalibran. Estas máquinas ya vienen, cuando las compras vienen perfectas, pues, o sea, para el corte exacto, ¿no? Así es, sí, vienen completamente ajustadas. Todos esos tornillos son los que hacen los ajustes, donde vienen los ajustes predeterminados. Sí, todos quedamos aquí. Entonces, lo ideal es que cuando, como tú dices, cuando vienen de origen, todos esos tornillos vienen ya calibrados. De hecho, vienen hasta con un pegamento especial para que a la gente, si los quiere mover, le cueste trabajo moverlos. Ok. Sin embargo, con el uso ya muchos estos tornillos pueden llegar a sufrir ciertos desgastes. Ajá. Entonces, hay que recalibrar. Entonces, esos topes, muchas veces no las ocupan, las dan muy duro, todo eso. No tienen suficiente cuidado y se va gastando. Y entonces, ahí es cuando ya hay que meter mano al tornillo para ajustar, porque ya nos avienta un grado. Y ese es un grado por corte. En las dos pies que vamos a unir, ya se suman dos grados. Y eso, como me platicas en el aluminio, ya se nota, ¿no? Así es, así es. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, todos ajustes ya tienen que hacer previamente con una escuadra. Y calibrando, y cortando, y calibrando, y cortando, hasta que llegamos a tener el ajuste exacto otra vez. Pero bueno, eso pasa, le va a pasar después de ya mucho proceso de trabajo, estar cortando, estar moviendo. Le va a llevar tiempo el que pueda llegar a desajustarse. Sin embargo, la gente como que le gusta estarle metiendo mano de repente a las cosas, ¿no? Y es cuando, de alguna forma, ellos mismos hacen que las máquinas se descalibren. Descalibren, ok. Entonces, ya viene calibrada. Y solo en caso de requerirlo, es cuando hay que meter mano. No hay que estar metiendo mano constantemente. Este es el sistema para cambiar el ángulo. Ya es el izquierdo a la derecha. A ver, aquí este, le muevo hacia arriba. Y es para moverlo, ¿no? Libremente. Lo muevo y puedo yo ajustar al ángulo que quiero. Estas hendiduras son ángulos preestablecidos en los cortes más comunes, ¿no? Así es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí es en 10 grados. Y ya no es necesario mover nada y ahí se queda. Pero si quiero usar 12 grados, entonces lo acomodo y bajo esto, ¿para qué? Es un seguro. Es un seguro. Cuando hay un ajuste o un ángulo en el que no hay alguna traba predeterminada, tú lo puedes ajustar para que no se mueva la mesa, ¿no? Ok. Y este era un... Lo aprieto esta parte, lo subo y entonces ya queda libre, ¿no? El carro queda libre para que tú puedas mover mucho más rápido los ángulos. Los ángulos. Y ya nada más con el seguro, tú lo trabas en el ángulo que tú quieras. En el que yo quiero. Ahí está. Ok. Perfecto. Lo bajo y ya entonces ya se va a atorar en los preestablecidos. Exactamente. Ahí está. Esto hay que hacerlo a un lado para que no se estorbe esto. Y tienen su segurito para que no anden bailando. Que es estos de aquí. Estos de aquí. Ahora, si quiero mover la sierra de inglete, me imagino que esta parte grande es la que movemos, aflojamos y ya podemos mover en este caso hacia la izquierda, ¿no? Aquí tenemos un tope que me comentabas que es para un ángulo preestablecido. Yo bajo y topo aquí y tome aquí por fuera. Sí, es un ángulo preestablecido que está a 31.6 grados. Ok. Mucha gente piensa que cuando quieres un ángulo compuesto de 45 por 45, hay que poner la máquina 45 por 45 y la verdad es que no es cierto, ¿no? Sí, así es. Los ángulos que se deben de usar precisamente es este de 31.6 por 31.6 en ángulo y entonces tú vas a tener, cuando quieres armar un marco que esté perfectamente cuadrado, tienes que usar estos ángulos y no los de 45 por 45. Sí, bueno, entonces ya tenemos este tope preestablecido en ambos lados, para eso son estas partes de acá, ok. Ahora, veo que aquí se tiene un tope a 90, entonces si la quiero ahora inclinar de este lado, le tengo que mover acá, me dices, ¿no? En esta parte. Sí, así es correcto, Walter. A ver, Walter, trae un seguro, entonces tú tienes que hacer, tienes que aflojar un poco, la vas a inclinar tantito para que se libere esto y tú ya te da la facilidad para que se acueste hacia el otro lado, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces prácticamente esta máquina tiene los mismos movimientos y una sierra telescópica, no siendo telescópica. Ok, y solito se vuelve a acomodar el tope, regresándola y listo. Así es, y ya nada más aprietas y otra vez tienes tu máquina ajustada, ¿no? Ok. Este botón de aquí es la traba para cuando la vamos a guardar, así, ¿no? Cuando la vas a guardar o cuando se va a transportar o cuando se te permite sujetarla de acá. Vemos que el gatillo tiene un segurito para no accionarla accidentalmente. Este gatillo de aquí. Que además le podemos poner un candado aquí y ya no la podríamos accionar. Este botón es una luz LED que además de iluminarnos el área de trabajo, nos va a señalar una guía de corte. Presionamos. Y como pueden ver ya se iluminó. Y ya nos va a marcar la sombra justo el tamaño del disco. Y justo donde vamos a cortar. Me comentaba mi amigo Martín Chavarria que le ocupa mucho tipo de herramientas. Los amigos del canal ya lo conocen. Que al se le hace mucho mejor este tipo de guía en base a la sombra que el láser. Porque aquí nos va a marcar exactamente el tamaño del disco y exactamente donde va a cortar el disco. Y el láser había que ponerlo, como dices, de un costado o del otro costado del disco, ¿no? Así es, Walter. Así es. Es prácticamente la sombra lo que hace es marcar exactamente el ancho del diente del disco. Y entonces te va a dar exactamente la pausa por donde va a pasar el disco, ¿no? Y el ancho que va a cortar. Cabe aclarar que el LED se apaga solo después de unos segundos, ¿no? Así es. Prácticamente entre 25 y 30 segundos después se apaga el LED solito. Para que no quede permanentemente. Para que no estén como yo volviéndole a picotear. Picoteando y picoteando. Así es. Ok. La forma de cambiar de batería a corriente es muy fácil. Nada más quitamos las pilas. Y entonces, cuando compran ustedes esta máquina, ya incluye su cable que viene bastante grueso, muy bien. Y este, como adaptador, ¿se le puede llamar? Un inversor. Es un inversor de corriente. Un inversor de corriente. Es el encargado de transformar la corriente directa a la batería a corriente alternada. Ok. Que es la doméstica, ¿no? Y pones esta aquí. Listo. Esto es para atorar esto aquí. Y entonces ya tienes tu máquina lista para conectar a cualquier tomacorriente de 110 volts. Bueno, entonces, vamos a ver rápido cómo se cambiaría el disco. La máquina tiene aquí su llave, que es con la que vamos a poder cambiar el disco. No necesitamos otra herramienta. Ya nada más con esto podemos cambiar la herramienta. Y guardarla aquí para que no se les pierda. Claro, es importante que siempre esté aquí porque es lo primero que el usuario pierde. Entonces, me explicabas hace rato que solamente hay que mover un tornillo para hacer. Este no hay que moverlo. Para nada. No hay que moverlo porque entonces se solta el resorte de la guarda y ya no haría el vaivén. Este se afloja. Ahora, no es necesario quitarlo todo, nada más con que pase esta parte, ¿no? Así es. Con que pase esta parte, ya tenemos acceso a esta parte. Que esta, acuérdense que es tuerca izquierda, por el sentido de giro del disco. Tiene que ser así en tuerca izquierda. Este es el botón de traba. Ahí está. Ahí ya entró. Entonces, ahí ya queda trabado el disco. Y aquí ya podemos quitar el tornillo y cambiamos el disco. El mejor disco no es necesariamente el más caro. Es el apropiado. Porque podemos tener un disco muy caro. Pero si no es el apropiado para el material que vamos a cortar, pues no tiene ningún caso, ¿no? Tenemos una capacidad de corte de 8 pulgadas. La capacidad de corte al centro del eje. Casi 3 pulgadas y media. Y en la parte de acá, si estamos cortando coronas, casi 6 pulgadas y media. Una de las recomendaciones es que siempre esté bien presionada la pieza hacia esta parte. Para que no nos ande bailando, hay que esperar a que el disco tome su velocidad. Es casi inmediato, pero no hay que empezar en contacto. No, no. Siempre hay que dejar que la máquina desarrolle toda su velocidad, como comentas. Y el tema de que esté bien pegada la regla es para que el corte lo haga exacto, ¿no? En este caso voy a cortar este que parece que es cedro. Es un poco más duro que el pino. Vamos a hacer un corte de este lado. Este es un pino de 19 centímetros. Vamos a hacer un corte. Un corte conectado a corriente alterna, o sea, al contacto. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a usar ahora un disco para corte de metales no ferrosos, o sea, aluminio, cobre, plástico, madera laminada. Recuerden que estos discos también hay en la marca de Evald, muy buenos por cierto. Vamos a hacer el cambio de disco y vamos a hacer el corte en aluminio a ver cómo la sentimos. ¡Vamos! 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 Ya tengo el disco puesto para aluminio. Echa un poquito de aceite. Ahora voy a hacer otra prueba que va a ser un poco tardada. Voy a dejar la cámara. Voy a pasar en cámara rápida. No es una prueba que suelo hacer porque creo que ya es una prueba superada. Pero tratándose de esta nueva herramienta, lo que voy a hacer ahora, volviéndole a cambiar el disco apropiado para madera y toda la razón. Voy a hacer muchos cortes. Muchos cortes a lo largo de esta madera para conocer un poco sobre la capacidad que tenemos de independencia con las baterías. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con esa prueba. ¿Sale amigos? ¡Vamos! 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 Pues ahorita vamos a contar los cortes que he hecho. Ya me acabé las maderas que tenía destinadas a esto. Y pues vamos a ver cómo vamos de baterías. Apriétale. Así nada más. Ahí se ve. Ajá. Sí. Ahí está. Ajá. Vamos a contar las maderitas y ahorita les decimos cómo vamos de cortes. Se hicieron 110 cortes. Y todavía podíamos seguir cortando. Las, ambas baterías tenían una raya, pero pues bueno, son dos baterías. Entonces todavía podíamos seguir cortando. Entonces pues yo creo que la autonomía ya no está en duda. Pues bueno amigos, sí me gustó bastante esta sierra. Se siente muy bien la calidad. Se ve la sierra imponente. Su calidad de componentes, de plásticos, de metales está muy bien terminada. Es una sierra con muy buenas prestaciones. La podemos usar con pila y la podemos usar con cables. Es una gran ventaja. Su precio de un buen producto siempre va a ser acorde a su calidad. Este producto ronda los 19 mil pesos aquí en México. Pero yo creo que sí los vale. Sí es un gran producto. Se siente fuerte y trabaja bastante bien. Yo quiero ver en México este producto en su modo deslizable, que ya lo hay en Estados Unidos. Entonces me va a gustar cuando llegue. Yo supongo que va a llegar más adelante. Pero por lo pronto este producto se ve, se siente y se maneja bastante bien. La verdad es que sí me gustó bastante. Es, yo creo que es una opción muy interesante en el mercado mexicano. Pero bueno, como siempre les digo, ustedes tienen la mejor opinión. Comenten qué les pareció. Háganme saber lo que piensan ustedes de esta máquina. Muchas gracias amigo por ver el video. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte saludo y esperen el próximo video. Saludos.